Nuevamente Panamá se convierte en la sede del turismo de la región con la más reciente versión de la Expo Turismo Internacional. Organizada por la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo de Panamá, esta feria reúne en un solo lugar a los más importantes actores del turismo nacional e internacional. Durante tres días, empresas turísticas de toda índole ofrecieron al mundo las maravillas de Panamá. La Cámara de Turismo de Panamá Las aéreas, cruceros, arrendadoras de autos, hoteles, hostales y los mejores destinos turísticos y vacacionales se hicieron presentes dando a conocer sus paquetes y ofertas a los mayoristas y operadores que buscan las mejores alternativas para sus clientes. Cuando un país tiene una feria de turismo propia, significa que ya ha madurado en el turismo. Yo he visto como en estos últimos tres años, así como ha madurado esta feria y así como esta feria ha tenido éxito, también ha habido mucho éxito en la labor turística, que no es el resultado de estos tres años, es el resultado de los últimos 10 o 15 años. En principio, la feria fue exclusiva para los negocios e intercambios comerciales entre las empresas turísticas. Luego, abrió sus puertas al público para que éste disfrutara de las innumerables ofertas presentes, accesibles para todos los bolsillos y condiciones vacacionales o de negocios. Playa, ciudad, ecoturismo, entretenimiento y toda una variedad de alternativas estuvieron al alcance de la mano de cientos de panameños y visitantes de la región que llegaron al país exclusivamente para participar de la Expo Turismo Internacional 2012. Esta feria coloca a Panamá en el puntal turístico de la región con su abanico de oportunidades para todos los gustos, que de seguro irán en crecimiento luego de los 4.500 contactos de negocios, transacciones e intercambios hechos en la Expo Turismo 2012. Ahora se prepara la nueva versión para 2013 con más actividades, oportunidades y ofertas de un país que está ofreciendo toda su belleza y amabilidad al mundo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!